En 1972, un psicólogo de Stanford realizó un experimento en el que ofreció a una serie de niños de 4 a 6 años un bombón en una habitación completamente libre de distracciones. Les dijo que si se resistían durante 15 minutos a comérselo, les darían dos bombones en lugar de uno. Los científicos analizaron el tiempo que cada niño resistió la tentación de comer el chocolate y analizaron también si ello tuvo alguna relación en su éxito vital futuro. Aquellos niños que aguantaron sin comerse el bombón demostraron una mayor capacidad para controlar sus impulsos y para posponer la gratificación, que es, según Goleman, uno de los rasgos que él considera importantes en esto que llamamos inteligencia emocional. Hoy hablamos sobre cómo controlar nuestros impulsos, sobre cómo evitar montañas rusas emocionales y sobre cómo gozar de una existencia plena y que no esté a merced de determinadas emociones. Hoy hablamos de estabilidad emocional. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Se siente ante sus emociones como si estuviera en el mar en un día revuelto? ¿Es consciente de que sus emociones le pasan en ocasiones malas pasadas y quiere ponerse manos a la obra para disfrutar de una vida con estabilidad emocional? Hoy hablamos con varias personas. Javier Urra, doctor en psicología y en enfermería. Profesor de ética y de ontología en la Universidad Complutense. Director de Urra Infancia, el primer defensor del menor en efecto. ¿Podría seguir así, Javier? Darían las señales horarias de las dos y no habríamos acabado. Bueno, es que tengo bastantes años y soy muy disciplinado. A las cinco de la mañana estaba leyendo y escribiendo. Por cierto, no he estado jamás en un estudio también rodeado. Hay que ver el grupo de chicas, de niños, de jóvenes, bueno, y otros menos jóvenes que hay por aquí. Sí, es la tribu, porque vienen a vernos cada sábado a ver cómo hacemos el programa. Aprovecho para saludarles. ¡Buenos días! ¡Olé! Cada día somos más en la tribu personas que han inscrito para venir a pasar un ratito con nosotros. Pero, dales un titular, Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Es posible alcanzar la estabilidad emocional? A ratos. ¿Qué es de lo que habla tu último libro, Mapa Sentimental? Bueno, yo me has dicho antes, dices, dime una frase. Lo que nos ocurre es que no sabemos lo que nos pasa. ¿Somos alexitímicos a veces? Es decir, no sabemos... Hay gente que no sabe en ningún momento lo que le acontece. Lo que pasa, Sergio, es que en España hubo una persona que dijo, de cada diez españoles uno piensa y nueve invisten. No sé que fuera muy positivo, pero bueno... Ya tengo el titular, ya estoy feliz. Entonces, entre la emoción, o sea, que ahora entra Cameron por aquí diez y entonces los chicos pues sienten una emoción. Y las chicas pues entran contigo casi. Bueno, entonces, esa es la emoción. Que es una cosa que viene de fuera, que es externa, que es rápida, que es intensa. Y el sentimiento. ¿Qué ocurre con el profesor que se enrolla con la alumna? ¿Qué pasa con ese que dice, la maté, pero fue un momento de cólera, un trastorno mental transitorio? Ahí te habla el psicólogo forense. No solo no es verdad, sino que es mentira. O sea, podemos y debemos dominar nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace libres. Esto es una de las líneas transversales de tu libro, ¿verdad? Controla el deseo, conviértete en una persona... Has hablado de disciplina antes, ¿verdad? Que sea capaz de... Se titula mapa sentimental, pero yo lo hubiera titulado Los sentimientos son un material inflamable. Mira, aquí hay algunos niños y el mensaje, sobre todo los varones, es el que no sabe lo que siente, el otro pierde. Qué buen mensaje para este siglo que estamos viviendo. Seguiremos el programa con José P. García, que se unirá posteriormente a la tertulia. Tendremos la biografía con alma de Cristina Serrato. Y además, les tenemos que decir que ayer estuvimos en la primera fiesta de pensamiento positivo, en la que vinieron cientos de personas dispuestas a pasarlo bien, a conocerse. Muchas de las cuales han venido hoy hasta aquí, de lugares de España. ¿Quién ha venido de más lejos? A ver, ¿de dónde? Valladolid, Valencia, Mallorca, Málaga. Impresionado, impresionado. Un montón de personas que están convencidas de que el mundo puede ser de otra manera y que lo demuestran no solo escuchando Pensamiento Positivo, sino llevando luego a la práctica aquellas cosas de las que hablamos aquí. El próximo fin de semana estamos con Mario Alonso Puig, aquí en directo a la una de la tarde, el sábado 24. ¿Quieren venir al programa a ver cómo lo hacemos en directo? InfoPensamientoPositivo.com Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106, donde les atenderemos encantados. Y, por supuesto, tenemos Facebook. El primero de ellos, el de Pensamiento Positivo. Y el segundo de ellos, el mío propio, el de Sergio Fernández. Porque allí colgamos todos los programas de radio. Los grabamos con una cámara, hacemos lo que nadie hace y estamos convencidos de que cuanto más damos, más tenemos. Así que colgamos todos los programas en PensamientoPositivo.org, en YouTube, y así cuando alguien le pregunte oye, ¿qué escuchas? Pues usted puede decir, yo escucho Pensamiento Positivo y además te lo recomiendo y te invito a que lo escuche y a que recupere los programas. Arrancamos con las claves prácticas para alcanzar la estabilidad emocional conociendo tus sentimientos. Ahora sí que sí. PensamientoPositivo, el programa de ABC.Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar a gestionar nuestras emociones. La primera de ellas, no tomarnos tan en serio. Estoy haciendo la introducción y están entrando como otras 15 personas al programa. O sea, lo de hoy es una cosa espectacular. El próximo al Bernabéu. Yo no lo digo porque sea del Real Madrid, sino porque me gusta el arte. Da igual, donde seas. No tomarnos tan en serio. Es la primera de las herramientas que le propongo hoy. Y le formulo una pregunta. Le digo, ¿dentro de 15 años esto será tan importante? A mí hay una cosa que me ayuda mucho y es pensar en mi autobiografía. Puede sonar un poco pedante, pero permítame que les explique por qué. Yo digo, si dentro de unos años escribiera una autobiografía mía, ¿esto de lo que me estoy preocupando hoy sería realmente tan importante? ¿Lo incluiría en una autobiografía o no dejaría de ser una pequeña anécdota? La buena noticia de esto es que en la mayoría de las ocasiones no deja de ser una pequeña anécdota. Así que, idea 1 de hoy, riámonos de nosotros mismos y no nos tomemos tan en serio. La segunda idea. Necesitamos generar cortafuegos emocionales. Tenemos que tener preparados nuestros pequeños cortafuegos emocionales personales. Cuando sabes que te vas a meter en un lío, activa tu cortafuegos. Dice, pues me voy de esta conversación o respiro hondo tres veces o lo que sea. A veces el fuego no se puede evitar en el bosque, pero ¿por qué dejar que el fuego lo consuma todo? ¿Por qué no preparar un cortafuegos que evite la catástrofe normalmente con nuestros seres más queridos? Les vamos a recomendar libros. ¡Qué sorpresa, verdad! En Pensamiento Positivo. Les recomendamos Mapa Sentimental, de Javier Urra, por supuesto. Les recomendamos Inteligencia Emocional, de Goleman. Un clásico. Supere, por favor, las primeras páginas en las que muchas personas se quedan atrancadas con este libro. Superen esas primeras páginas y se llevarán una grata sorpresa. Es un libro espectacular. Y el último, Elsa Ponset, Brújula, para navegantes emocionales. Hoy hablamos de emociones y quiero recuperar este texto del libro de Javier que nos ha preparado la voz del programa Armando Mateo. El currículum de Javier Urra lo pueden encontrar en Internet. Es fácil, lo que no es tan fácil es leérselo. Ya les aviso que es un poco largo. Nosotros lo que queremos es conocer un poquito más a Javier y para ello nos ayuda, como siempre, Cristina Serrato y sus biografías con Alma.com Javier Urra, que una vez soñó con ser explorador, ha terminado caminando por una razón de vida que le aporta el conocimiento y la satisfacción de poder ayudar a las personas. Nacido en Estella, Navarra, del baúl de los recuerdos de la infancia rescata a los partidos de fútbol en el colegio y a sus estupendos abuelos. Él, un hombre serio. Ella, una mujer coqueta. En su tempo de ocio se zambulla en la lectura o en la escritura. Algunas de sus pasiones son educar y su hija Beatriz y se emociona con la estampa de dos ancianos cogidos de la mano o la de un niño intentando resolver algo por primera vez. Le inspira el aroma a tierra húmeda. El sabor de la leche le retrotrae a la niñez. Disfruta en el campo con un buen libro y encuentra la felicidad en compartir. Agradecido por todo lo que tiene, especialmente por ser el defensor del menor, considera como un gran aprendizaje el de la humildad y le encantaría poder reducir la violencia, el rencor y generar una epidemia de cariño en el mundo. Termina su día escuchando la radio. Comienza cada mañana mirándose al espejo y afeitándose. Quizá mientras imagina que es un ser sabio con el tesón de Churchill. O quizá mientras contempla en el espejo a un hombre pasional y trabajador que instaría a los jóvenes a que agradeciesen a quienes les antecedieron y a que se responsabilizasen de aquellos que les continuarán. Un hombre que mostraría que la esperanza es una obligación ética y que desearía que aquellos que le conocen, cuando emprenda su gran viaje, le recuerden como un profesional y un ciudadano comprometido. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Gracias. Por cierto, yo, Cristina, cuando me miro en el espejo, nada, nada, de sabio nada. Menos de Churchill. No, no, yo es que te gustaría. Me río, estoy jugando ahora con mi bigote, a ver si crees. No, nada. Hago lo que dices, Sergio. Yo me río de mí mismo. La gente va por la calle, muy seria. Por cierto, le das la vuelta, no cae ni una idea, ¿eh? O sea, nada. No, yo soy un tipo que tengo mucha suerte. Por ejemplo, esta mañana he estado con la gente de menudos corazones. Es gente que sus niños han nacido con cardiopatía congénita. Algunos fallecen. Bueno, entonces, hay gente que lo está pasando mal, por el desahucio, por las situaciones. Y luego, Sergio, este es un programa de pensamiento positivo. Permíteme que ya está bien, de que hace poco me fui a Sao Paulo y me encontré con que un tipo de 39 años que tenía relaciones sexuales con una niña de 12, la mató. Mató un ciudadano y se suicidó. Que hemos tenido cuatro jóvenes que han salido a una fiesta y no han vuelto en el Madrid Arena y no parece que haya responsabilidades siendo gravísimo. Que hace tres días ha habido una niña que se ha suicidado en Ciudad Real. Esto parece un informativo, Javier. Me vas a destrozar el programa. No, no, no. Te lo estoy enriqueciendo. Porque una cosa es el pensamiento positivo y otra cosa es la estupidez. Y entonces, hay veces, y tú lo sabes mucho mejor, porque conoces, igual que yo, a Goleman, a Seligman, no se puede tampoco transmitir, oye, Concha García Campoy tiene leucemia, es, oye, míralo en positivo. No, no es positivo, es negativo. No, y además, si luchas por ello, vencerás. No, 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 no culpabilicemos a la gente. Por lo tanto, pensamiento positivo es compartir, es ser humilde, es no pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Pero también pensamiento positivo es decir que los jóvenes de la OCDE, de 18 a 24 años, de lo que más mueren los jóvenes, es de suicidio. Lo vi en su libro, me dejó impresionante. Por eso hay que formar a la gente, pues para que tengan, en fin, no sé, airbag emocionales. Eso es lo que es importante. Y estar con la gente que lo merece, que es la gente simpática y la gente que sufre. Y no con los tóxicos, que estoy seguro que aquí no hay ninguna. Porque hay gente que es muy pesadica, muy negativa, y muy que quieren que todo el mundo gire a su alrededor. Hay gente rara, hay gente que quiere ser hasta presidente de la comunidad de vecinos. Hay para todos. Javier, queremos estabilidad emocional, porque hoy hablamos de estabilidad emocional, pero yo cuando he testado el tema en la calle, mucha gente me decía, joder, qué aburrimiento, estabilidad emocional. Sí, esto es como ser un poco como medio yogui, como no sentir nada. Yo creo que no, pero se lo vamos a preguntar a Javier. ¿En qué consiste la estabilidad emocional? En caminar por la cuerda floja, con un balancín y no caerte. Es un desequilibrio. Todos los que estamos aquí dices, oye, si me hubiera casado con otra, y si hubiera hecho otra cosa, oye, tú eres hijo del espermatozoide más listo de aquel día. ¿Eso es verdad o no? ¿Qué quiero decirte? Bueno, entonces hay que vernos en el punto en donde estamos, en la situación en la que estamos. Por ejemplo, la gente es muy quejicosa. La gente es muy negativa. Joder, qué mal momento estamos viviendo. Y hay gente que lo está pasando mal. Yo no. ¿Por qué me voy a quejar yo? Yo lo que tengo que hacer es ayudar y aportar. Yo no estamos en la guerra mundial, no estamos... Ahora, hay que leer libros como el que has citado, pero hay que... Si esto es un hombre, por ejemplo, el holocausto. No se debe de olvidar esas cosas que el ser humano también ha sido capaz de hacer. Por lo tanto, pensamiento positivo, sí. Yo, por ejemplo, participo mucho en el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, que habla de la felicidad. Pero es la felicidad, el bienestar, los amigos. Joder, que tiene que ver un joven ahí, agilipollado, viviendo toda la noche, con los que salimos hoy y nos iremos a Sigüenza, a conversar un vino. ¿Qué tiene que ver? Es que conversar un vino es muy bonito. Y mantener los amigos. El prólogo lo ha hecho un buen pensador, muy buen amigo, que es Javier Sadaba. A mí Sadaba me llama todos los meses y me dice, ¿somos amigos? Yo sí. Yo le quedamos a comer hoy o mañana. Y digo, hoy. Y es que eso es lo importante. Y lo importante es ir a ver a mi madre, que está con Alzheimer en una residencia, y que empieza ya a tener una bruma, como el día de hoy. Pero que te siente. Y es que eso es lo importante. Oye, dices en tu libro que las mujeres prestan más atención a los sentimientos. Ah, sin duda. ¿Qué tenemos que aprender? Danos una clave práctica para los hombres. ¿Algo que podamos hacer ahí? ¿Tú te llamas? Si se deja. ¿Cómo? Elena. ¿Tienes pareja? No, no tengo. ¿Seguro? Seguro, vamos. Lo sé bien, ¿eh? No sé bien. Eso no sé bien. No te creo. Es fácil. Bueno, no te creo. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Pues ahora imagínate que tú llegas a casa y le dices a tu pareja, oye, me ha dicho un señor con bigote que te acuerdas aquella vez que fuimos a Danero a cenar y me dijiste una cosa que no me gustó nada. Y tu pareja, si es varón, casi seguro que no se acuerda ni que ha estado en Danero. Es decir, ¿qué nos falla a los chicos? En general, no os mosqueéis. Memoria afectiva. ¿Sabéis lo que os sobra a vosotras, Elena? Memoria afectiva. Que también hay que olvidar. Quiero decir, hay que perdonar, hay que saber perdonarse y hay que dejarse perdonar. Yo de lo que sé, de lo que soy, un experto, realmente un experto, es en psicópatas, en violadores, en gente. Eso es de lo que yo sé y lo que yo 30 años trabajando. Y es gente que no tiene compasión, que no siente. Y por lo tanto, ese es el problema. No es tanto el pensamiento, sino el sentimiento. O sea, que la recomendación para las mujeres es que olviden y para los hombres que recuerden. Sí. No sé por qué todo el mundo se ha reído en el estudio. No, sí. Pero mira, Sergio, yo doy clases, por ejemplo, en enfermería. Voy a hablar en serio. Sí, sí. Y tengo 100 alumnos. 97 son mujeres. Y hay tres al fondo, solicos, juntos, acojonados. Bueno, entonces yo les digo, no me tenéis por qué contestar. ¿Cuál es vuestra orientación sexual? ¿Qué quiero con esto decir? A mí me parece bien que las enfermeras sean mujeres. Me encanta. ¿Me parece bien que haya homosexuales mujeres? Me parece bien. Y que no haya heterosexuales, casi enfermeros. Y que no haya profesores para los niños pequeños que sean heterosexuales. Me parece mal. El tema del cuidado de quién es de la mujer. Es que estos son los temas centrales. Y a mí me encanta viajar y doy muchas conferencias por España y como donde comen los camioneros que, por cierto, siempre tienen una televisión. La gente no quiere comer sola. Y la televisión le sirve. Y le dice, mata a su mujer o a sus mujeres. Y siempre se oye en la mesa de atrás. Siempre o casi siempre. Algo habrá hecho, se lo merecía. Si te das la vuelta, te dices, qué broma. No, no, no es broma. Lo dice porque lo piensa. Y ahí están los cortafuegos que decías. O nos preparamos y les preparamos o el futuro no será mejor. Yo fui, he tenido el honor de ser el defensor del menor. Trabajé 20 horas al día sábados y domingos. Tú lo sabes que un día viniendo de Alcolea del Pinar, conduciendo, por cierto, tuve un infarto de miocardio. Entonces yo llevo tres estén, etcétera. A la vida hay que ponerle pasión, hay que echarle corazón. Joder, es que yo doy clases en la Complutense y hay algunos profesores que le dicen, ¿qué tal? Dice, vaya. Digo, ¿por? Dice, es que tengo clase. Digo, ya, es que eres profesor. Lo que no puede poner en el epitafio es murió como vivió, sin ganas. Hay que ponerle ganas. Mira, hablo en serio. Creo que no es el caso de tu compañera esta tan simpática que nos saluda. Pero hay gente que dice, no he querido, no he amado, no amaré, ¿por? para no sufrir. Esto está muerto. Usted sobrevive. La vida es ponerle ganas. Tenemos un déficit de pasión en nuestra sociedad, Javier. Sí, sí. Y de llorones. Mucho llorón. Pero de eso hay superávit. Hay que pasar al acto. Mira, yo, tú sabes que he escribido un libro que es el único que ha tenido mucho éxito, que es el pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Bueno, hay hijos que agreden a sus padres. Estos son sentimientos. Cuando yo nací, digo, tengo 55 años, agradecíamos mucho a los padres haber nacido. Y sobre todo a la madre. Hoy hay chicos, voy a ser muy insensato porque aquí hay jóvenes, que le dicen a la madre delante de mí, tú te abriste una vez de piernas, ahora me aguantas. Pero es la realidad que tenemos. Entonces, llegado a ese punto, hay que decir que estamos haciendo mal, que nos está pasando. Ahora hay que crear un equipo de 55 personas. Recurra a Ginso. Hemos dado sueldos a la gente y estamos trabajando para resolver problemas. Que un día podemos tener un problema, que un día puede haber una crítica. Pero es que la gente es muy cobarde. Y la gente, si me lo permite, Sergio, yo veo muy baboso a la gente con los jefes y muy tiránico con el que te abre la puerta. Y creo que hay que girar el tablero. Creo que hay que educar a nuestros chavales en los dilemas éticos para manejarse en la ruptura, en la inseguridad, en la duda, que es la vida. Si me permites, yo creo que hay una cosa que no falla cuando tienes que saber cómo es otra persona y es ver cómo trata animales, cómo trata a los más jóvenes y cómo trata a los que están por debajo de él, que nadie está por debajo de nadie en el escalafón o en la jerarquía. Me parece importante. O cómo tratas a un camarero, ¿verdad? Quedas a comer con alguien de trabajo y dices, ¿cómo trata al camarero? Esta es la pista fundamental. Hay quien no lo ve, hay quien no lo escucha. Y luego yo, con esa cámara que tiene Mónica, entraría en casa de cualquiera de los que están aquí a ver cómo se comporta cuando cree que nadie le ve. Esto también me define mucho. Y luego otra pregunta que les haría a los que están aquí es, ¿tienes amigos? ¿Cuántos? ¿Desde hace cuánto? Sobre todo desde hace cuánto. Yo creo que la amistad es algo que hay que conservar, ¿no? Y que es importante. Y luego me parece esencial el respeto a los más mayores. Y a los más jóvenes y a la vida y al planeta y a todo. Sí, pero yo soy el defensor de menor. Pero que dices esto de el niño es el tesoro de todo el mundo. No, el niño es uno más, por cierto. Y es importante. Y otra cosa en relación a los sentimientos, los niños debían de ir a los hospitales y debían haber a los niños que están enfermos. O llueve. Bueno, pues ya está. Pues o nos mojamos, que es una bonita posibilidad, o compartimos el paraguas. O sea, veamos lo que es importante. Relativicemos lo que no lo es. Decías tú, ¿cómo será tu biografía? Suponiendo que la tengas. Pues, pues, y si te la haces tú, mal. O sea, es que hacerse una biografía es hacerse trampas al... Claro, claro. Era un pequeño juego, Javier. Pero si es que el periódico de ayer ya no tiene importancia. Estamos aquí todo el día, que si lo de Cataluña, que si la frontera, que si... Yo entrevisté a un joven que se llama Pedro Duque, que es astronauta español, y le dije, oye, ¿cómo es la Tierra desde la Luna? Y dijo, blanca y azul. Ya está. Todo lo demás son tonterías. Hay muchas. El deseo es la esencia del hombre, pero el ser humano posee la voluntad como el más valioso recurso para evadir la tragedia que implica la servidumbre frente al deseo y las pasiones. Hablas mucho del deseo, Javier. Necesitamos un limitador de deseos. Igual que algunos coches tienen un limitador de velocidad, que cuando pasas de X velocidad te hace pip. Necesitamos un limitador de deseos. Has puesto el ejemplo buenísimo de la aceptación de la frustración, del diferir gratificaciones. ¿Sabes lo que ocurre? Que la gente se cree, todo el mundo, que el más importante es yo. O sea, tú vas por la castellana o por la, no sé, o por la diagonal y va un tío con el coche. Ve un semáforo en rojo, se mosquea. Llega el siguiente y lo ve rojo y ya está mosqueado del todo. O sea, cree que el mundo está en contra de él, pero bueno, pero ¿por qué creemos que el resto de la gente ha nacido para hacerte la vida fácil? Si no es así. Pero ¿quién ha dicho además que la vida es justa? Si tampoco es cierto. Es decir, o sea, es que partimos de unas cosas que, y a partir de ahí, hay mucho problema, ¿no? Lo que sí creo es que ser generoso, ser altruista, compartir... Nosotros lo hemos probado, ¿eh? Toda una persona le das un millón de euros y es feliz X. Tú le das un millón, lo entrega a quien lo necesita y es mucho más feliz. A la gente, si le das la opción de ser buena, somos, y me incluyo, muy buenos. Es verdad. Yo también lo creo. Pero vamos, yo lo he visto, sí, sí. Javier, práctica hoy, sábado, 17 de noviembre. Que nos hagan mejorar nuestra vida, que nos ayuden a gobernar nuestras emociones. Primera. Una, pensemos cuál es el proyecto e impliquémonos en él. Un proyecto de vida. Una visión, algo más grande que nosotros. Sí, un ideal, un algo por lo que vivir. Es decir, nacemos al final. Cuando has nacido sueles nacer llorando y te sonríen. Y cuando te mueres a mí me gustaría sonreírme y que me lloren. Y en el mientras tanto hacer algo. Esa sería la primera. La segunda, relativizar. Relativizar las cosas. No darse trascendencia y mañana es un nuevo día. ¿Y cómo hacemos para relativizar, Javier? No ser tan atontados. Es que la gente coge el ascensor. Ay, me ha gustado esto. Igual lo cojo de corte. No sé. No ser tan atontados. Es que la gente coge el ascensor, nos le saluda al del cuarto D y ya estamos cae dos horas. Va en el autobús y no me ha saludado. ¿A ti qué te importa el del cuarto D? Pero no ves que si además quieres caerle bien a todos es imposible. Sería preocupante. Por lo tanto, relativizar las cosas. Es decir, el niño ha suspendido. Pues tendrá que aprobar. Cuidado, que puede ser que te traigan otra nota que diga tiene leucemia y le quedan seis meses de vida. Entonces, veamos lo que es grave y lo que no lo es. Tercera. Y tercera, ser agradecido. Darle gracias a la vida que es lo que tenemos y darle gracias a la gente. La mayoría de la gente y tener ese puntito de decir, hoy seguro que conozco a alguna persona que es encantadora y me sorprende. Te interesa nuestro Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo si estás pensando en emprender y no dispones de la información, la motivación o los recursos para hacerlo. Si quieres llevar tu proyecto personal y profesional al siguiente nivel a ese lugar donde tú sabes que quieres, debes y puedes estar. Fíjate, hemos preparado un programa que se llama Máster de Emprendedores y es único por varios motivos. Uno, porque reunimos a todos los gurús españoles del momento, gente que tiene los pies en el suelo, gente que es emprendedora, gente que te va a dar las claves prácticas para que tu negocio despegue. Dos, porque unimos desarrollo profesional con desarrollo personal. Creemos que tu negocio no va a crecer más de lo que crezcas tú como persona. Tres, porque es práctico, pero práctico de verdad, porque creemos en que la teoría no sirve de nada si no la llevas a la práctica, así que estaremos detrás de ti empujándote para que saques tu proyecto. Y por último, porque es un Máster de Licatessen, es una delicia, sabe como el mejor vino posible, pero lo mejor es que tiene precio de Don Simón, es un low cost, te lo puede comprar cualquiera porque creemos en la divulgación, porque creemos en hacer accesible esta información a todo el mundo. La primera edición está llena, segunda edición arranca el 1 de febrero, masterdeemprendedores.com. ¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que no se enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias, las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida y desarrollar una actividad apasionante y significativa. Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España. Vente al Máster de Emprendedores, claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Este máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo. Consulta la oferta especial de lanzamiento. Toda la información en www.masterdeemprendedores.com. ¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador Tempura de Verduras Maeso, una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Mmm, una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso, sabes lo que comes. Ma, 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 eso. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 23 y 24 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org Compartamos momentos. Ideas, sensaciones, emociones, expectativas, preocupaciones, ilusiones. Vivir es compartir. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y se nos unen a la tertulia, Josepe García, líder de Vivir del Coaching, líder de Maestro de Maestros, profe del Máster de Emprendedores. Josepe, buenos días. Muy buenos días y un lujo estar de nuevo aquí con vosotros. Oye, estabilidad emocional. Tú me decías el otro día que somos como robots, que no somos estables emocionalmente porque nos tocan la tecla A y reaccionamos de la manera A. Nos tocan la tecla B y reaccionamos de la manera B. La verdad es que muchas veces, escuchando a Javier hace unos minutos, efectivamente, las personas, la gente, nosotros nos comportamos así. Ahora bien, ¿hasta qué punto somos responsables de ese comportamiento? Ese comportamiento sería un comportamiento responsable si yo me diera cuenta de que tengo otras opciones. Pero a mí me dan la sensación, y esto es una sensación, que en realidad a mí me han programado para actuar de ciertas maneras y no contemplo otras opciones. Y al no contemplar otras opciones no puedo decidir, no sé qué se puede decidir. Entonces, para mí, uno de los hechos más importantes en esta vida es despertar o tomar conciencia, ¿no? De repente darme cuenta que yo podría elegir otra cosa, que me he enfadado, pero podría elegir dejar de estar enfadado, ¿no? Hay una frase que me encanta, dice, por ejemplo, una que he sacado de Anzoni de Melo, que es para mí un admirado maestro, ¿no? ¿Qué haríamos si los cuentos de Anzoni de Melo en nuestra vida, verdad? O sea, el maestro era realmente despiadado con quienes se complacían en la autocompasión o en el resentimiento. Dice, recibir un agravio, decía, no significa nada, a menos que uno insista en recordarlo, ¿no? Entonces, fíjate que no sabemos que puedo elegir el que ese agravio no me afecte si no me lo tomo como un agravio, si no le doy autoridad al otro. ¿Pero qué me han educado? A defenderme. A mí, si me llama alguien... Tú eres estúpido, la reacción es de defensa, aunque me importe un bledo lo que el otro piense. Entonces, creo, Javier, pregunta que te lanzo. ¿Cómo crees tú o cuáles serían herramientas o cosas que podríamos poner en práctica para que las personas despertaran o podrían pasar de esa supervivencia a vivir una vida plena dándose cuenta de que en realidad pueden decidir su respuesta? Pues yo creo que la respuesta está en tu pregunta, ¿no? Dándose cuenta. Porque no estamos tan marcados. Es decir, la herencia es el inicio, el resto es la educación y nuestra autoeducación. Yo puedo emplear la ironía. Yo puedo tener pánico y miedo y mostrarme como un valiente. Depende de la situación. Si ahora pasa algo y hay que ir a una niña, da por hecho de que yo la voy a defender. Da lo por hecho. ¿Por qué? ¿Por qué un niño nunca se quema cuando hay un incendio si está con una madre? Y la madre le protege en esa posición fetal. Y, en cambio, si está la chica con el novio, date por... Bueno, son posicionamientos que caben. ¿Qué nos cabe pensar? Mira, tú, aquí, Sergio Baticales, que los que son oyentes de este programa tienen que estar fidelizados, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente en España, que tiene una democracia dubitativa en algunas cosas, escucha siempre la misma radio, lee siempre el mismo periódico y ve siempre la misma tele. Y, además, dice, joder, qué bien. Dicen lo mismo que yo pienso. Claro. En una sociedad que es rica, que es compleja, que requiere un pensamiento alternativo, lo que yo creo es decir, ante ciertas situaciones, cómo he de... Y, por lo tanto, haberlo anticipado. Cuando tú vas a un cine, dices, ¿dónde pones salida? Exit, por si pasa algo. Pues esto es igual. Tenemos distintas opciones. Es verdad que los recursos son los que son. Y que somos animales evolutivos. Y a ti te ponen un árbol con una serpiente y una manzana y tú miras a la serpiente, porque es lo que nos previene, ¿no? Entonces, yo creo que en algo somos muy instintivos. El ser humano es muy instintivo, ¿eh? O sea, el señor de 88 años te mata al vecino porque ha entrado en su linde. Lleva 87 años avisándole, como entres, como entres, y le entró. Entonces, por cierto, ¿le puedo contar a esta niña un chiste? Claro. Es que tenemos una niña en el estudio. Y entonces, dice, ¿qué años tienes? Pero, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dilo. Cuatro. Cuatro. Pues había dos niños, pero dos niños chicos, varones. Y le dice, ¿uno o otro qué años tienes? Y le dice, ¿cinco años? Dice, ¿cinco? Dice, sí, cinco. Dice, ¿y tú? Dice, no sé. Dice, ¿no sabes? Dice, no. Dice, ¿te preocupan las chicas? Dice, no. Dice, entonces tienes cuatro. Es una tonta. Bueno, bueno, una tontadita. Pero bueno, yo creo que sí, que podemos en algo, en algo autodominarnos, ¿eh? Pero somos muy sensibles porque a lo que tú preguntabas nos importa mucho el otro. El otro nos es esencial. Tú te caes por la calle y la gente se levanta. No, que no ha sido nada. Joder, da la vuelta a la esquina y dice, joder, me he desgraciado. Y te has visto con tres personas que no te vas a volver a encontrar en la vida. Nos importa mucho el otro. Somos muy sociales, sí. La generosidad como principio de estabilidad emocional. Yo tengo la intuición de que si estás demasiado preocupado es porque piensas demasiado en ti mismo. Sí. Somos muy yo-yo. Yo, yo, mí, me, conmigo, me pasa, lo siento. Tú escuchas en la cafetería al lado, yo soy un cotilla social y escucho mucho lo que dice la gente y tal. Y es porque tal, porque no me entienden, porque no sé qué, porque tal, porque tal, porque es injusto, porque claro, porque yo hago, porque... Pero tú, ¿qué te crees que hacen los demás? ¿Y cómo llegan los demás de reventados? No sé, es muy difícil. Y cuando la gente dice, me pongo en tu lugar, no es verdad. Por cierto, en ocasiones, cállese. O sea, cuando la gente, se muere alguien, oye, no, soy por lo que estás pasando. O no. O ya la estupidez total. Una persona que pierde un hijo y dice, bueno, pero tienes otros tres. ¿Por qué no le pegas un puñecazo allá? Yo creo que en la vida lo que nos falta a veces es el piel con piel. El contacto. Yo empecé trabajando con niños deficientes mentales, que es de los que más he aprendido, y llegaba a casa lleno de mocos, sobao, sudado, y cuando gané las oposiciones del Ministerio de Justicia, llegó el primer chaval, de estos que cometen violaciones, complicado, le puse la mano encima y le digo, ¿qué tal? Y me dijo, quítame la manita de encima. ¿Qué es lo que nos soporta el tipo? El apego, el compromiso, el vínculo. Eso es, ¿no? Entonces yo creo que en eso tenemos que intentar con el resto de la gente estar más próximos. Igual que en los puertos de carretera, que tienen mucha pendiente de descenso, existe una zona de frenada ya dispuesta. Bueno será que a título emocional y sentimental, también preparemos salidas de emergencia ante situaciones de riesgo en las que se desborde la capacidad ordinaria de frenada emocional y sentimental. Pues esta es, vamos, una herramienta magnífica para anticipar en los posibles escenarios. Para eso necesitamos saber anticipar los escenarios, saber que hay cosas que nos han pasado y nos pueden volver a pasar, que no tienen por qué. Como tú decías antes, ni la vida es perfecta, ni la vida es justa. La vida es la vida, ¿no? Y para quien sepa sacar el mensaje de la vida, pues será una vida grandiosa. Y para quien sepa captar el mensaje de que la vida es una faena, pues será una faena. La profecía se autocumple. Pero yo veo, por ejemplo, que hay una cosa que nos machaca muchísimo y nos impide disfrutar y no tener estos caminos de emergencia. Y es, por ejemplo, lo hablabas tú antes, Javier, la expectativa, ¿no? La expectativa está vinculada a lo que yo espero, ¿no? Y qué hace que me altere, que me frustre, que me entristezca o sobre todo que me enfade. Que las cosas no sucedan como yo quiero. Y cuando no suceden como yo quiero, no tengo plan B. Lo que tengo es un acceso de ira, un acceso de malestar, un acceso de... Y no hay plan B. Y yo mismo luego, con mi diálogo interior, me retroalimento esto que comentábamos, me lo repito hasta la extenuación para seguir enciscado en lo mismo durante un mes y medio, ¿no? Yo quiero proponer un experimento aquí, que es un experimento grandioso. Lo propongo para que se pueda hacer el lunes. No propongo el domingo. No, hoy. Es que, ¿sabes por qué? Porque hoy sería un poco fácil. Vamos a hacerlo en un terreno ya. Es el día, declarar el día de la no expectativa. ¿Qué es el día de la no expectativa? El lunes por la mañana os propongo a todos los que nos estáis escuchando y aquí los que estamos en estudio. Te levantas por la mañana y tú quieres que ese día pasen ciertas cosas, como todos. Hacemos nuestro plan. Pero el lunes en concreto, pase lo que pase una vez hecho el plan, no ocurre nada. Así está bien. Qué bien. Entonces, a ver qué ocurre cuando tú tienes un plan, no sucede lo que tenía que suceder y tú ya desde por la mañana has asumido que podía no suceder lo que tú querías que sucediera. Pero ese día, solo ese día. Ya el martes vuelves a como siempre, a estar fastidiado con todo lo que ocurra. Pero el lunes es el día de la no expectativa. Os propongo este experimento porque es un experimento que lo hacemos en inteligencia emocional, en coaching y es absolutamente asombroso. Me dejas que te pida otro ejercicio, Josepe, que me dijiste y que también me gustó mucho. El de asumir la posición del observador. Es decir, elevar tus ojos medio metro hacia atrás. Pues ese es magnífico. Hay una pregunta cuando nos estamos enfadando, por ejemplo, para la autogestión de la emoción y es, según me estoy enfadando, solo hay que decir, anda, mira, me estoy enfadando. Pero, curiosamente, solo un observador, tu observador, lo puede decir. Porque en ese momento, para hacer esa observación, tienes que salirte de ti mismo, del tío enfadado, decir, mira, me estoy enfadando y luego ya vuelvo a entrar en la emoción. En el momento que hago eso, reduzco al menos un 50% la intensidad del enfado, solo por el mero hecho de haberlo observado. Digo, anda, mira qué mosqueo me estoy pillando. Ahora, como lo tengas con tu pareja, dices, mira, qué espabila. Ahora sale. Mira, pero fíjate si es verdad lo que dices, que en el centro que hemos montado de padres e hijos en conflicto, una habitación es todo espejos. Espejos de estos de papel plata para que no puedan pegar un cabezazo, no se cabrean, que lo hacen. Y el otro día, hablando con una chavala, que no voy a decir aquí lo que decía de su padre, porque eres un subnormato, ese tipo de cosas. Y en un momento determinado se paró y se miró y dijo, pero yo no soy esa. Es verdad, porque la gente a veces cuando entra en cólera no se da cuenta. Ahora, el ser humano es al lado. Yo llevo 30 años como psicólogo y he oído a mucha gente decir, tengo un problema de memoria. Todavía estoy por oír a alguien decir, tengo un problema de inteligencia. Es decir, la gente es, por ejemplo, el celoso. ¿Qué dices tú? El celoso es un tipo que se dedica toda una vida a intentar comprobar que es verdad lo que le va a disgustar el resto de su vida. Hay un rumrum, eso que tú planteas del rumrum, ese rumiar ideas negativas, eso carcomia a mucha gente. Y eso es terrible, sí. ¿El cuerpo siente la emoción antes que la mente? ¿Debemos estar más atentos al cuerpo de lo que lo estamos? Yo creo que eso es mutuo, ¿no? Que lo físico interviene, lo emocionario, lo psíquico y al revés. Somos muy psicosomáticos, ¿no? Y el ser humano, hoy estamos aquí todos muy sonrientes, como te duele la muela esta tarde, se acaba el mundo. O sea, el resto del mundo, lo que esté pasando, te es todo indiferente. Somos muy, bueno, porque somos en ese sentido, pero también hay un día que te sientes casi Dios, ¿eh? ¿No te ha pasado alguna vez, Elgeo? Dí la verdad. Sí, 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 de palabra. ¿Te pasan muchos días? Me pasa mucho. A ver, esto va a pasar demasiado. No, hombre, se nos viene arriba. ¿Qué es otra? No, pero yo te lo prometo. Yo creo que estos días que tú sabes que estás vivo, que dices, es que estoy vivo, es un milagro. Pero luego lo de los psicólogos, por ejemplo, hay un señor que te dice, Dios me habla, ¿vale? Y otro dice, yo hablo a Dios. En uno dice, ¿tiene fe? Y en otro dice, joder, estoy enfermo, estoy muy enfermo. Tenemos una profesión, Sergio, que me dicen, no, usted está mal. No, no estoy de acuerdo. Bueno, seré yo el que lo sabe, ¿no? No, no, a mí eso me ha llamado muchísimo atención. Por cierto, es una sociedad muy patologizada. Y no puedo, mi hija no quiere ir al colegio. Me pone un psicólogo, póngale un transportista, ¿no? ¿Cuántas, aquí habrá algún pediatra? Están agotados. Todo el mundo llevando, que el niño tiene moquitos. Pues déjeselos para el día siguiente. Es decir, España en eso no nos viene mal la situación en la que estamos, ¿eh? Sí. Nos viene bien la austeridad. Nuestros abuelos, el cinturón que llevaban era de cuerda, ¿eh? Nos hemos puesto muy estupendos y se nos notan nuevos ricos, bueno, para aburrir, ¿eh? Oye, recordamos, tú me hablabas de la película Peggy Sue, Josepe. Pues sí, hace poco estuve con una amiga mía y decía, y yo la pregunto siempre, me interesan muchísimo estos temas, y pregunto, igual que tú, escucho, ¿eh? Soy escuchado esos días y pregunto, y digo, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para gestionar esto cuando estás enfadada, cuando tal? Y me dijo, me dice, mira, yo, y me funciona como un reloj, vi la película Peggy Sue se casó, que es una de esta mujer, ¿cómo se llamaba la...? Bueno, la Kathleen Turner, Kathleen Turner, con mito sexual de los 80. Debe ser complicado porque estamos 100.000 y no lo sabe nadie. ¿Cuál era el director de fotografía de la peli, Josepe? Que no nos acordamos. Bien, pues en Peggy Sue se casó, que voy a intentar encontrarla, una de las cosas es que ella volvía al pasado y, bueno, volvía a tener 18 años, ¿no? Cuando ella, pues era ya una adulta de 40 o 50 años. Y entonces volvía a ver, a vivir todas las escenas de su vida. Y entonces se daba cuenta, ya con la visión que tenía como persona de 50 años, convertida en una de 18, la cantidad de escenas y momentos entrañables que vivía y que no iban a volver nunca más. Era como, pues tenía un subhermano que era pequeño y protestaba. Y dice, y mira cómo nos enfadábamos. Y era entrañable ver cómo protestaba y se enfadaba porque era un niño. Y vuelve a su vida después de adulta y cada vez que ocurre algo, dice, pero si estos momentos los tengo que aprovechar porque no van a volver nunca más. En el periodo de mi vida esto va a durar muy poco. ¿Cómo puede tener la capacidad de alterarme cuando en realidad, si saco, sacarle el disfrute es mucho disfrute y no va a volver? O sea, aprovechemos la circunstancia, relativicemos, porque cuando ya ha pasado el tiempo no podemos dar marcha atrás, ¿no? Ahora, me estabas recordando, porque hay cosas que se pueden anticipar. Tú dices, voy a ir a Roma y te preparas el viaje y tal, luego Iberia está en huelga, en fin, lo de siempre. Y llegas allí y te pierden la maleta. Entonces, tú ves, es buenísimo ver el careto del señor, que va viendo cómo todo el mundo se va y todo el mundo va cogiendo la maleta y él dice, joder, ¿a qué no sale la mía? Y está pensando, pues llevaba el libro no sé qué, pues me había cogido la corbata tal. Y dices, pero luego yo creo que llevas toda la razón, tú puedes volver de Roma y a los cabos del tiempo maquillarlo y decir, qué bonito viaje fue. Es decir, esa es la capacidad que tiene y hay otra gente que no y que lo perjudica. Ya la está razón. Las grandes personas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Es verdad, ¿no? Es verdad. Yo creo que sí, yo creo que estamos muy blanditos en España, de hecho, ¿verdad? Estamos muy blanditos. Con el tema de la voluntad. Está bien. No es que me cuesta, claro que te cuesta, obvio que te cueste. Yo creo que nos hace falta a veces vocación, nos hace falta, también quiero decir ahí en defensa de los jóvenes, oye, qué daño les hemos hecho, los hemos sobreprotegido, les hemos puesto un nido de algodón y ahora todos los programas es Españoles por el Mundo, Madriñas por el Mundo, de Tu Pueblo por el Mundo, en fin, que se nota mucho que los queremos echar, no tienen acceso a un puesto de trabajo, no tienen acceso a una posición como tuve yo, es que no tienen nada. Y lo que sí me preocupa, y esto es muy formal, es la de jóvenes que no quieren tener hijos. Porque hoy tienes un hijo, y como sea adolescente, te dan el pésame. Pero bueno, ¿sabes? Que educar es complejo, pero tampoco es tan, ¿no? Es bonito y pasa el tiempo, y a nuestros padres no tenían tantos libros, ni tanto manual, ni tanto psicologuito, ni tanto sentido común, un poco de criterio, y eso sí, no se puede hacer buenos platos hoy sábado en microondas, ¿eh? La educación requiere esfuerzo, requiere compromiso, y requiere autoritas. No diga usted que al chaval ser moral y estar todo el día de putis. Cada 14 kilómetros en España, en las carreteras, pone club, no es club. ¿Cada 14 kilómetros? Sí, es puti, ¿eh? No, no, esto es tuyo. El segundo, segundo, la gente dice, no hagas botellón, y está puesto de coca. Claro, hay que ser moral. O sea, la autoritas es algo que hay que recuperar. Y yo creo que hace falta así fortalecerse, en lo que es los criterios. Por cierto, hemos sacado un test que se llama trauma, que es un test de resistencia al trauma. Este es un tema interesante, porque la vida nos va a bofetear. O sea, no nos pongamos Disney, que la vida nos va a bofetear. Y habrá gente que se quiebre, y habrá gente que sufra ya el resto. Por hacer el test, no vas a dejar de sufrir, que no tiene nada que ver dolor con sufrimiento. Pero sí volver a encontrar una mirada. ¿Sabéis quién nos ha pedido el libro? Me ha sorprendido mucho. El Ejército Español. El Ejército, pues porque, en fin, aparte de otras cosas, pues se les manda a lugares con riesgo. Es importante, ¿no? Que preparemos y nos preparemos a nuestros hijos y a los menos niños, sí. 23 y 24 de marzo. Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe. Dos días donde vamos a sacar contigo tus objetivos. Vamos a trabajar tu visión, tu misión y tus valores. Donde vamos a sacar tu plan de marketing adelante. Donde vamos a trabajar una herramienta para dejar atrás todos tus miedos y para superar ese techo de cristal que a veces tenemos todos los seres humanos. Toda la información en pensamientopositivo.org. Y si dices que vienes de parte de la tribu de aquí, del programa de Pensamiento Positivo, tenemos un detallito contigo. Ya lo sabes, vivir sin jefe te mereces un estilo de vida ese que tú deseas. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Pero quién ha dicho que un papel escrito es peor que un papel en blanco? Y esto es otra cosa genial que estoy viendo en esta sociedad. Tío de 67 años que le dice, ¿qué tal? Dice, esto ha hecho el chavalote. ¿Qué coño? Está artrósico perdido. O sea, todo el mundo está joven, todo el mundo está estupendo. No, pero bueno, pidamos y vayamos en la vida como es normal, ¿no? Con cierta sencillez, con cierta austeridad, con cierto criterio, ¿no? Me parece que eso te da también una cierta elegancia a la vida. Me ha encantado esto de que cuanto más crecemos, más libres somos. Yo empiezo a ver, ¿no? Porque nos quitamos paja, ¿verdad?, de la cabeza. Por eso, eso me parece muy bastardo los padres que impiden a los niños que estén en contacto con los abuelos. Para los abuelos es un dolor incalculable y para los niños es hurtarles lo esencial de la vida, ¿no? Lo que es importante. Habrá tiempo para que me invites a otro programa. Pero, por ejemplo, ¿se puede y se debe esto que se llama niños que nacen, por ejemplo, de alguien que alquila un útero y un poco de seme? Este es el derecho de los padres. Cuando yo fui defensor del menor, los niños que nacen con síndrome de fetoalcohol o adición a drogas, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiera, ¿seguro? Sí, yo creo que hay dilemas que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Y a plantearnos del niño llamado medicamento, de tantas cosas, que no es que tenga yo una opinión formada. Digo, ¿qué son los temas serios? Me da la impresión de que la mayoría de los informativos se emplean en temas que a la gente en el fondo no le preocupa. A la gente le preocupa a su adolescente, su persona mayor, su vida social. Me estoy plenamente convencido de ello y por eso hacemos este programa. Bueno, pues el listón está muy alto en cuanto a las aportaciones. Yo lo que creo es que para que las personas tengan esto, lo que habéis comentado, cuando ya uno es mayor, ya empieza a desprender, creo que podemos anticipar ese proceso a través de la educación y el entrenamiento, el darnos cuenta, el asumir la responsabilidad que tengo conmigo mismo de aprender de mí mismo, de aprender a conocerme. Cualquier inversión que una persona haga en sí mismo, en conocerse, en entenderse, le permitirá, primero, entenderse a él y luego entender a otros, con lo cual, es inversión prioritaria y estratégica en la vida de alguien. Y luego, además, creo que nos debemos dar la oportunidad de fallar, perdonarnos el fallo para seguir aprendiendo, convertir los errores en oportunidades de aprendizaje y también a mí hay una cosa que es la aceptación que también nos ayuda muchísimo en la estabilidad y también me remito otra vez a Anzoni de Melo, decía, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? Preguntó el discípulo. Cooperar incondicionalmente con lo inevitable, respondió el maestro. Y creo que eso es una clave que nos permite vivir más tranquilos y emocionalmente mucho más estables. El mapa, tú me hablabas también, Josepe, de que el mapa no es el territorio, ¿verdad? Penelero de pro. Explícanos esto. Todos tenemos nuestro mapa del mundo, pero el problema es que solemos tender a creer que mi mapa, el cómo interpreto el mundo, es el mundo. Y no. El mundo es el mundo y yo solo interpreto muy, muy parcialmente, pero mega, micro, parcialmente, lo que sucede, solo tengo un... Pero tiendo a creer que mi interpretación es la general. Y cuando alguien no lo interpreta, sí, es un error y no es un error. Todo el mundo tiene derecho a interpretar el mundo. Sencillamente, por la cultura en la que han nacido, los que hemos nacido en España, pensamos de una determinada manera. Esto en antropología se llama enculturación. Tenemos tendencia a creer que nuestra cultura es mejor que otras, ¿no? Por el mero hecho donde hemos crecido. El título de mapa sentimental convencido que las mujeres sí saben interpretar mapas. Lo que sí he comprobado es que los varones nos perdemos, pero aunque sea en Teruel, Y no preguntas. O sea, te da como cosa preguntar. Y estás dando vueltas. Por cierto, que luego preguntas a la gente y dices, oiga, está en calle, va muy mal, está muy lejos. Levante la mano derecha y dices, por ahí, por la izquierda, y dices, joder, que mal señala, por Dios. Javier, estamos demasiado soberbios. Hay una frase de tu libro que me ha gustado mucho. Dice, una especie humana tan soberbia que se queda flasheada cuando suene el Titanic tiene un problema. Yo me acordaba, visitaba la isla de Lanzarote hace poco y fui a ver el volcán y entonces te atienden allí señores con bata blanca y me dicen, está todo controlado, aquí no hay ningún problema. Si va a explotar el volcán, lo sabemos. Digo, hemos perdido el juicio como seres humanos. O sea, ¿cómo podemos pensar que podemos controlar la naturaleza? Estamos tontos. ¿Estamos tontos? Es una afirmación. Ah, pero que... Era una pregunta retórica, A mí me gusta la radio de día pero me gusta más de noche porque la mitad que llama está colgado y entonces es genial para los psicólogos, y además la gente escucha. Yo creo que somos encantadores en ese sentido y que somos capaces de lo mejor, de lo peor. ¿Qué hacemos con la soberbia? No, no, a mí me encanta la gente. Yo voy en un avión y sé quién va a pedir un polio menta. Digo ese. Y lo aciertas. Quiero decirte, yo creo que hay que apasionarse con la gente y que apasionarse con las cosas que vamos haciendo, dar gracias de los que hemos heredado todo y dejar un poquito mejor este mundo para los que vengan. Y sí, ser humildes, ser sencillos, sin más. Pues a mí como colofón, pensar que nuestro mapa del mundo es igual de bueno que el del otro y por lo tanto desde el respeto se construye. mi mapa, yo opino así y tú opinas, no, pero tú opinas asá, no, y tú opinas asá. Y una frase para acabar que a mí me encanta y la tengo colgada en mi despacho y es el arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. Qué bonita, el arte de ser sabio es el arte de qué pasar por alto. De saber qué pasar por alto. Javier, muchas gracias a este regalo. Un vídeo sin jefe. Si hay algo que me hace feliz es regalar libros. Mira qué libro tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, porque tú ya lo tienes, te lo sabes. Correcto. ¿Cuento contigo otro día, José, por aquí? Por supuesto, será un placer. Hoy se llama Los 50 errores del emprendedor. Emprendedores porque ya no sé qué decir empresario. Es que tenemos un problema en España con eso. Este programa habla mucho de eso. ¿Te vienes otro día por aquí, Javier? Me quedo. Hombre. Alguien dijo no hay necesidad de apagar la luz del prójimo para que la nuestra brille y esto es lo que ha hecho un equipo fantástico que semana tras semana quiere y desea que su luz brille tanto como sea posible. Lo componen Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Víctor San Román en el control. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en el mundo. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.